Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traemos Clash of Clans, la nueva actualización. Vale, aquí con Béa, creo que es bastante buena. El ayuntamiento es nivel 5, aquí tengo unos cuantitos. Un hechicito, y vamos a entrenar las tropas. Uno menos. Así vamos a utilizar todas las tropas. Este va a ser mi gran expo, con un calderillo. Vale, voy a crear en no hay dudas otros dos canales. Uno de mi hermano, que va a ser Anarch Vesprinforer. Y otro de mis padres con nosotros, Familylanda. Vamos allá. Pues aquí es que mi padre no juega mucho. Bueno, vamos a ir a la otra. Aquí estoy un poco más... Aquí casi no juego nada. Es que... No sé, es que tampoco no me gusta esta Lea. Me parece súper aburrida. A ver, vamos allá. Zeus. Zeus es un rey. Es que mira que aquí hay trampas. ¿Ves? ¡Ay, mamá mía! ¡Ay, mis bárbaros! Pues es que... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha sido eso? Doble. No. Torrenta y cuatro. A ver, que no vengas aquí. Que estoy grabando. Y luego hablamos. A ver. Vale, era mi hermano pidiéndome perdón por una cosilla. Ole. Igual. Oh, yeah. Bueno, yo sí, 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 yo. Ciento trece y ciento ocho, chicos. Señoras. ¿Qué mamá da un mensaje? Ah. Coin Master. Vale, eso al final de una partida. A 120. Vale. A 120. En la nueva actualización han metido al aeropuercu. Que mola un montón. Ahora nos vamos a ir un poco de clase. Vamos a ir, por ejemplo, a Coin Master, que es un nuevo juego bastante divertido. Bastante, bastante, bastante. Bastante, bastante. Bastante. Me parece un juego muy, creo que muy divertido. Me he dado así la vuelta porque es que el juego, la verdad es que es así y... Solo vas a ir a la rueda, ¿vale? Nos dan una tirada gratis y luego 50 cada día. Bueno, más a veces. Es para construir tu aldea y luego atacar y robar a gente. Su tesoro. Oh, oh, oh. Pero yo no sé si me haya atacado tanto porque... No sé. Es que... Tampoco... No sé si he dicho al principio... ¿Cómo se dice? No sé si he dicho al principio... Hola, chicos. Hola, chicos. O... Hola. Es que no me acuerdo. También estoy escribiendo un libro de lo tomas o lo dejas. De así. Creo un cuento. Challenge. Maquillate con cosas de la huerta. Challenge. Y también he creado otro... La serie de muñecos no ha triunfado un bocho. Me parece que la voy a borrar. Estoy en tu casa. No sé si voy a hacer un sorteo. A partir de ahora creo que van a ser solo juegos. Me gustan más los jueguitos. Lo siento por no acabar la serie del hacker. Pues... Que es que me parezco aburrida. A los de tercero les gusta. Pero es que a mí... No sé. Luego también no sé si voy a hacer un sorteo. Yo esta vez no quiero problemas. Por favor. No me digáis... Ay, es lo que me lo traen. Porque sí que... Si me decís eso, sí que no os lo voy a traer. Como pasó la última vez con unas niñas. Vale. Carmen. María. Venís luego a la tarde. Sobre las seis o las siete. Siete, siete y media. Por favor. Es que si no... De las seis a las siete y media. Yo prefiero a las siete y media. Pues no sé. Prefiero. Lo prefiero. Que no me va. Coin Master. Coin Master. Denuncia por no ir. Denuncia. Denuncia. Pues sí, Carmen. María. Quiero, por favor, por favor, que veáis... A las siete o a las siete y media. Si no... Si no, le iremos a comprar. Vale. Pues vamos. Aquí ya tengo. Carmen. No sé si eres tú, eh. A ver. A ver. A ver. que ya me han atacado el árbol. Por ejemplo, cuando le salen los tres cerditos, pues tienes que asaltar, o sea, robar. De bien ha tocado como para robar. Toma, un montón de monedas, noventa y siete mil. ¡Olé! 388. ¡Qué buena suerte hoy, eh! ¡Toma! Y noventa y siete mil. No le he robado todo. ¡Ay! Me tocan los tres más lentillos. Sería... Ir a... Atacar. ¡Toma ya! ¡Atacar! No es malo. Yo le suelo... Tiene un escudo. Yo le suelo atacar a mi abuelo. Pero... Estoy... Como pensaba que... Pues es que hay... Pensaba... Como estaba algo en fuego... Pensaba que... ¡Toma! ¡Ay, monedas! Pensaba que no estaba. ¡Uy! Vamos a algo en el cielo. Ay, es que me da... Me da un poco de pena la carne. Es que hoy ha sido el día... El último día de colegio. Yo me metí en la clase y ella empezaba bien. A ver, pero sí... Eh... Por... Pero si sabe nada a ver el año que... A mí el año que viene el número. Por favor, por favor, por favor. Bueno... ¡Ay! ¡El grave! ¡Toma! ¡Una tirada! Llegué. No sé... Que le ha pasado. Otra tirada. Pasa a mí no me gusta, es casi la verdad. Pero esta vez más guay. Vamos a mi aldea, bueno, lo que me han tirado para el otro. Esta es mi aldea, tienes que ir reconstruyendo cosas y pasando así. Voy a ir con la conexión, pero si tengo bastante. Toma. Lo cambio de sitio. No sé qué pasa. Solo me quedo 1436. Pues para monedas me faltan para irme a otra aldea. A ver, este juego no es como dice la gente de China o China o China. Tiene distintas aldeas o casi. Tiene distintas aldeas. Bueno, vamos a ir. Tiene que tener una última aldea. Toma. A ver cuánto me ha dado. No tengo nada de monedas suficientes. No tengo nada de monedas suficientes. No tengo nada de monedas suficientes. Y luego en Instagram Ángelalovelibe Un mito, seguramente ya lo habréis visto más veces, o sea, hoy no lo voy a descargar Hoy no lo voy a enseñar Voy a hacer ahora esto más pequeño Mírala, hay momentos divertidos Milú Agurain, cromos de Fortnite Compararlos, que tienen que estar super guays Aquí veis, allá veis que en la pantalla veis en Outlanda Yo me llamo en Instagram en Outlanda Y sale un emoji así como yo Vamos a ver los últimos días, que voy a hacer mañana un mensaje A ver que tal una que puse hace ayer, me parece Esto Mal Ahí 50% bolas, pétalos de rosas y bolas Y 50% pétalos y así Ah, que guay Esto es hace mucho tiempo Sí, me gusta Vamos a ver aquí Bueno, pues No sé qué deciros Voy a llevar esto para allá otra vez Y hace mucho 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 Bueno Pues Eh, suscribiros, darle a like y comentar No No No, no sé a ver dónde Adiós Adiós Adiós, chicos Adiós, best friends forever Adiós, asis Adiós, pues Adiós Adiós Adiós, best friends Gracias.